Y Nahuel Penisi participó del lanzamiento del primer plan integral para personas con discapacidad de la ciudad. El músico ofreció un show repasando sus éxitos y presentando temas de su más reciente álbum que se llama Momentos. Con su destacada habilidad vocal y su maestría en la guitarra, Penisi cautivó al público que disfrutó de una velada cargada de emoción. Este evento también contó con la participación de otros artistas, entre ellos Flor Otero. Y escuchando a Ana Huerta.